Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, preparados para lo que va a ser este tercer partido del día de hoy. Soy Simplemente Marcos y estamos con los Aliens vs Persas. Un partido que se va a poner intenso, se va a poner bonito, se va a poner bueno, al menos en este tercero. Mientras ahí tenemos las alineaciones de ambos equipos. David Cabrera, Checo Montesimil, Rebollo como jugador 11, 12 y 13. Por el lado del equipo de Persas, Antonio Monterde, Sebastián Tangarife y Juan Peña también como 11, 12 y 13. Pero antes del partido, señoras y señores, me parece que nos vamos a ir con un pequeño mensaje y en breve volvemos. Los Aliens de Castro volvieron al peluche Caligari y hoy se juega una final más. Los Persas con un empate les basta para asegurar su clasificación a playoffs. Y ya sabes, en Sportium.com, la casa de apuestas oficial de la Kid League Santander, haz tu pronóstico con el código KINGS, tendrás una apuesta gratis. Sin embargo, cabe resaltar y destacar que no me encuentro solo, me encuentro acompañado del, escuchen bien, magnate, gigante, voz aterciopelada de Sebastián Felipe. ¿Cómo estás, mi querido Sebastián? Creo que le pusiste un bastante color a la presentación. Te agradezco, te agradezco. Qué placer de poder compartir de nuevo a cuenta cómo vamos a ver que esta pelotita vaya a rodar con la urgencia tanto para los Aliens, para los Persas. Y es seguramente que mis queridos presidentes lo saben perfectamente. Andy Zane, el partido más importante de la temporada, ha llegado Andy. Si no hubieras ganado el último partido, el último partido contra el Peluche Caligari, no perderíamos otro partido hasta que ganáramos la final. Ya conectaremos con Andy Zane. Y vamos a conectar también con Castro. Me lo encontré hasta afuera. Me lo encontré y está muy emocionado, pero dentro de lo emocionado está ligeramente tranquilo y confiado de que puede hoy su equipo dar una sorpresa. Estoy de acuerdo, yo también me lo he saludado al buen Castro, no? Andaba muy enfocado. Sabe que, bueno, él me dijo, ¿no? Hay resultados que nosotros podemos controlar, hay otros resultados que lamentablemente no se puede hacer nada. Al fin y al cabo, nosotros venimos a jugar a nuestro propio juego y a ser responsables de las cosas que podemos lograr y de las cosas que no. Señores y señores, ahora sí, entra el equipo de Persa Fútbol Club al campo de juego. Ya los conocemos de memoria, me atrevo a decir, mi queridísimo Sebastián. Un equipo que, por cierto, acumula pocas amarillas, Seba. Te comento un poco, Antonio Montero tiene una, Rafael Seed tiene dos. Y Prihan Gutiérrez, que también tiene una amarilla, el único que estaría en riesgo de poder perderse, en este caso, los siguientes playoffs, sería el buen Rafael Seed, que si hoy acumula una amarilla más, se estaría perdiendo la siguiente jornadita. No te preocupes, yo ya hablé con él. Sí. La tiene muy clara. La tiene clara, Rafael. Sabe que hoy tiene que ser muy contundente, sabe que hoy se tiene que portar bien, pero con fuerza. Ok. Hoy se tiene que portar bien, pero con Vincente. Mientras que del otro lado, Aliens, al momento de pasar por el túnel, por supuesto, el toquecito al escudo, comandados por David, el Capitán Cabrera, que también me lo encontré acá por ahorita. ¿Sí? Y sí. Y el Capitán sabe. ¿Qué te decía? No, el Capitán sabe. Pero, ¿qué te decía el Capitán? El Capitán sabe cosas, tanto que a mí me transmitió que hoy su plantilla será una plantilla pirañesca. ¿Pirañesca? Pirañesca, sí. Ok. Es decir, va a tratar de encontrar a su rival y no la va a soltar hasta verla totalmente aniquilada. Me parece bien. Me parece excelente. Es lo que necesita el equipo de Aliens, al igual que el equipo de Persas. Y hablando de lo que necesita el equipo de Aliens, mi querido Sebastián, hoy lamentablemente ya tienen chances ínfimas de clasificarse al Mundial directamente. Claramente todavía pueden entrar a la fase de planes, a lo que serían los repechajes. Sin embargo, todavía pueden clasificarse a octavos. ¿Qué es lo que necesitan? Ganar. Ganar por tres. Y ganar por tres. Ganar y que el equipo del Club de Cuervos pierda. Eso necesita el equipo de los Aliens para poder clasificarse a octavos, que sería la única instancia en la que podría clasificarse en el día de hoy el equipo de los Aliens Football Club. Hablando de Persas, tiene varias chances todavía el equipo de Persas. De hecho, le sirvió mucho que el equipo de muchachos haya perdido. No le sirvió mucho que Olympia United haya ganado. Sin embargo, todavía ganando el equipo de Persas puede clasificarse a cuartos. Necesita que pierda. Ok. Fues aptos y parceros. Ok. Debido a que el muchacho ya perdió. Así que tiene muchas chances. Y prácticamente con una victoria se clasifica al Mundial. Entonces... A ver, te propongo algo, Marquitos. Decime una cosa, Sebastián. Con el 0 a 0. Sí. No, no me digas que tú se ha dicho 0. No, no, no. Ah, ah, ya me estaba asustando, Sebas. Con el 0 a 0 no vamos a hacer un ambiente demasiado enredado. Ajá. Cortita y al pie. Ajá. A los dos, la victoria. Ok. Una vez que la consigan, hablaré con eso. Porque si la combinación de resultados con otros partidos y si se alinea Marte, el Sol y la Tierra, nos vamos a hacer pelotas todos. Completamente de acuerdo. Lo que es un hecho, mi querido Marquitos, es que los protagonistas y la pregunta ya se establece. ¿Qué equipo crees tú que va a ganar el día de hoy? A correr el porcentaje y, por supuesto, la participación a la distancia. Quiero aprovechar, por supuesto, un fuerte abrazo a toda Sudamérica, a toda España, que ayer tuvieron una pelada de aquellas. Hermosa, ¿eh? La noche histórica. Hermosa. ¿Histórica? 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 ¿Ah? Pero un fuerte abrazo y el agradecimiento eterno. La carta de Spotify, el arma secreta, ya se empieza a carburar, Marquitos. Así es, mi querido Sebastián, que por cierto, también hay que decir, felicidades a Sainz que sale campeón de la Final Four. Felicidades a X-Boyers, que sale campeón de la Final Four, pero de la Queens League en este caso, Sainz de la Kings League. MT gigante para DJ Mario con la mostoleta que dos finales, Queens y Kings, y aún así, lamentablemente, no la terminaban ganando. Pero bueno, nosotros, que nos dicen la segunda división, mi querido Sebastián, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver cómo juega esta segunda división, que al fin y al cabo termina siendo un poquito más de primera. Señoras y señores, ahora sí, empezaremos el partido, mi querido Felipe Sebastián. ¡Dale! Vamos a darle directamente a este uno versus uno, que vamos a estar teniendo, en este caso, prácticamente entre ambos jugadores. Señoras y señores, le damos inicio a este partidazo. Ojo ahí, que se terminaban tocando Miguel Rebollo, justamente, contra el buen Juan José Peña, del equipo de Persas Football Club. Vamos a ver qué pasa, Rebollo que la tiene, encara Rebollo, quiere perfilarse, no consigue Rebollo con la derecha. Por ahora, la mantenía en la mitad de la cancha, Rebollo al piso. Juan José Peña que lo tocaba y lo dejaba en el suelo, vuelta para el equipo de los Allianz. Pasado de revoluciones, por lo que vemos, de repente, esta fuerte maniobra, de parte de Juan José Peña, al tumbar y al incomodar rápidamente uno de los jugadores más peligrosos que tienen a los Allianz. ¿Cuánto partido se me hace que va a ser este? Mucho roce. Lo anticipé, lo anticipé, sí, va a ser de mucho roce, de mucho corte, ¿no? Va a ser un partido sucio en el sentido de la disputa constante de la pelota. Completamente de acuerdo, ¿eh? Vamos a ver, va a sacar Rebollo, va a hacer shootout, de hecho, justamente debido a que fue la falta en él, uno versus uno. Rebollo con la posibilidad de marcar el gol, va a tener que intentar de superar a Antonio Monterde. Vamos a ver qué pasa, Rebollo para hacer el shootout en breves momentos. Vamos a estar teniéndolo, mi querido Sebastián. Por ahora se pone intenso, ahora sí, señores, señores, los Allianz para abrir el marcador. Castro que está atento, Rebollo que se adelanta, Monterde que también, Rebollo que lo quería evitar, Monterde. Señoras y señores, con ustedes Antonio Monterde lo hacía y lo terminaba evitando ese shootout. No era fácil, ¿no? La acción por parte de Antonio Monterde, ¿no? Al momento de esperar, era un rápido movimiento de parte de Miguel Rebollo, era la particularidad que nos ha ofrecido a lo largo de este split. Realmente, precisamente el delantero de los Allianz, con una cuota goleadora importante, que seguramente hoy y en estas circunstancias tratará de aprovechar. Vamos a ver qué pasa, porque ahora Monterde se termina jugando hacia la banda derecha directamente con el buen Guti, que ya se encuentra en la cancha. El buen Brihan Gutiérrez, que en este caso acumula solamente una amarilla. Monterde la juega hacia el lado derecho. Vamos a ver qué pasa con José Peña. No puede jugar el centro, pero sin embargo la puede jugar un poco más tendida. Monterde, Monterde para pegarle. ¡Afuera directamente! Esa pelota que se termina yendo. Y ojo con esto, le quiere intentar pegar a Óscar Medina. No, no le va a pegar. Le va a pasar, va a jugar la cortita, mi querido Seba. Mira, Óscar Medina, en una conversación íntima que tuvimos hace pocos minutos. ¿Sí, sí? Señor Plátano. Señor Plátano. Para mí, señor Plátano. Ok, perfecto. Con todo el respeto que se merece el arquero de los Allianz, señor Plátano. Óscar Medina, para otros asuntos. Para la Kings League, Plátano. Increíble, Villaluz, que la tiene. Ahora sí, nos vamos directamente con Plátano en este caso. Vamos a ver qué es lo que sucede en este instante. La juega Villaluz. Villaluz quiere intentar sacarse una marca encima. Sin embargo, la pelota que transita. En la mitad de la cancha y Rafa ha sido, ojo con Rafa Cid. Ojo con Rafa Cid, Sebastián Momi. Dijiste que no va a pegar hoy, Rafa Cid. No, 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 hoy se va a portar bien. Aunque si el mano a mano será con Anfer. Mamita. Recúpate. Mamita. Recúpate. Mamita. El número 5. Anfer ni rebollar, que también tiene una amarilla, por cierto, Anfer. Así que también va a tener que portarse un poquito bien. Plátano la termina pasando directamente hacia el güey en Villaluz. Villaluz que está a la espera de jugarla directamente con rebollo, que se encuentra ya mismo en la delantera, jugando, intentando actuar como un 9. La tiene Plátano. La juega con Anfer. 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 Quiere intentar de irse por la izquierda. Derecha, disculpen, pero no lo deja Guti. Y Guti que está intentando poner un poquito más de marca, un poco más de presión. Esa pelota que termina haciendo falta para el equipo de los Eldings, justamente. No, o sea, termina dejando, era para directo saque de arco. Lo que termina por marcar León Vicente Barajas es la pasividad de la última jugada de parte de los Eldings. Entonces recordemos que son aproximadamente 10 segundos los que el árbitro del partido entiende entonces que hay un juego bastante, pero bastante pasivo. Lo que buscamos es que el juego sea mucho más eléctrico. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es que me terminó de... Pensé que era falta acá porque como estaban forcejeando justamente. No había visto al árbitro con la mano levantada. Rebollo que ahora sí la mantiene. Quiere salir jugando a la contra. Tiene a Villaluz, le pega a Rebollo. Afuera esa pelota. Termina siendo saque de arco para Monterde. Es lo que tiene, ¿no, Miguel? Prácticamente esta facilidad de poder encontrar rápidamente la zona central, el carril central de la cancha para sacar ya sea un disparo o general este amplitud. Es un jugador sumamente peligroso, impredecible y seguramente se convertirá pronto en un dolor de cabeza para los persas. Totalmente de acuerdo, ojo con esto. Siempre estás de acuerdo conmigo. Siempre estoy de acuerdo con vos, señor Sebastián Felipe. Me das a entender que mi lectura de juego es perfecta. ¿Qué querés que te diga? Rebollo que la tiene, le pega, no, le queda, termina que ando. A menos como Relote 5, tu lectura de juego. Es perfecta, ¿no? Es perfectísima, hermano. Es puntual, es puntual. Más que puntual, me atrevo a decir. Entonces, dile a Manuel Barrera Vaquero que no lo necesitamos. Ese no sabe nada, ese no sabe nada. No, nada. Nada, nada. Ese muchacho nomás. El 4-2, el 3-3. Pero salí de acá. Por favor. Salí de acá. Aquí hay 4, Donis. 3-3. Si, este no es una clase de matemáticas. Bilardo. Bilardo tenía menos y salió campeón del mundo. Vamos a ver qué pasa ahora sí. Por la banda izquierda, el equipo de los aliens puede jugar en el centro. Sin embargo, no lo encuentran. ¡Oh, con la zurda! No termina siendo buena. Esa pelota que se va para afuera. Saque de bando. Solamente porque ayer Manuel estuvo de cumpleaños. Nada más, nada más. Se lo vamos a permitir en esta ocasión. De ahí en por, a partir del lunes, un lunes por cierto especial, ¿ah? Hay sorpresas el próximo lunes. ¡Ey! La verdad es que sí me hace. ¿Qué es eso? Tiene un alien. Efraín. ¿Qué se colgó? A ver producción. Tiene un alien Efraín Valverde ahí en el hombro. ¿Pero qué tiene Efra en el hombro izquierdo? Está acompañado. Está acompañado Efra Valverde. Es increíble. Pero bueno, por ahora vamos a ver qué pasa. La jugada directamente con Amfer. Amfer, que tiene toda la posibilidad del equipo de aliens de jugar con un poquito más de presión, ¿no? Sin embargo, se está tomando la tranquilidad de armar la jugada. Mirá, vamos a tirar un análisis a los Manuel Barrera Baqueros. Están jugando con este 4-2. Están jugando. Ándate. Dos defensivo, cuatro arriba y una falta, señoras y señores, que va directamente para los aliens. El equipo de persas que cometía la falta en este momento. Eso pasa por jugar el 4-2. El 3-3. El 3-3. Ah, dale, que no son clases de aritmética. Acá hay que ponerle a rodar la pelotita. Acá no venimos a clases de matemática. Sácate el ábaco para otro momento. Por favor, te lo pido. Vamos a ver qué sucede. Le mandamos un saludo a Manuel Barrera. Creo que lo queremos mucho, justamente. Yo no. ¿Pos no lo querés? Yo no quiero a nadie. No. A nadie. ¿Cómo? Que a mí tampoco estoy acá con vos. No, tampoco te quiero. No, es increíble, Sebastián. Es increíble. Vamos a ver a Villaluz, que la juega directamente hacia la derecha. Por ahora la mantenía el buen Nieto, justamente, que la pasaba hacia atrás jugando con el número 5. No te quiero. El buen a Ferrer Rebollar. ¿Cómo? Porque te amo. Ay, qué tierno que estás hoy. Soy un poeta. Y que fuera el 14 de febrero, mi querido Sebastián. Me adelanté. Te adelantaste. Bueno, sí, claro, te adelantaste un poquito. Nieto, que la juega hacia atrás. Vamos a ver qué pasa. La tiene Rebollar. La juega directamente hacia Pavel. Pavel, que puede meter el centro, pero no se anima. Vamos hacia la banda izquierda por ahora, jugando un poquito más hacia atrás. Cabrera, que la mantiene. David, que quiere intentar también de ver si es que tiene alguna diagonal para poder introducir la pelota en el pie de su compañero. Por ahora David Cabrera. David Cabrera le hacía presión Brijan Gutiérrez. Vamos hacia la banda izquierda. Transita la pelota hacia ese lado. El centro que fue bueno, no. Termina haciendo un pase muy bueno hacia Pavel. El número 26. Vamos a ver qué hace Pavel. Pavel que quiere pegarle con la zurda. Pavel, 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 Pavel. La pelota que se va para afuera. Otro aviso de parte de los aliens. La calma que la exige finalmente desde la cabina. Mi querido Castro, 10-21 con el Nermio a tope. Pero ya tuvimos otro acercamiento. Y acá lo interesante, mira, sin meternos en lo numérico, las opciones de parte de los aliens dentro del partido. Ya nos demostró Miguel Rebollo lo capaz que es de poder hacer este cambio de ritmo. Lo hace también César Villaluz. Ahora se suma a este ataque Pavel. Pavel Montes corta hacia adentro. Después con la zurda se ha con disparo que pasa muy cerca la portería de Antonio Monterde. Neto para el centro, Neto, para jugarla con Pavel. Pavel que claramente no llegaba a esa bochita. Che, por cierto, están tomando mate en la cabina de los aliens. Por favor, que me conviven un matecito. Ya que estamos acá. No te lo sugiero. No sé que tengas ahí arriba. No sé que tengas ahí arriba. Pero también aquí se está confundiendo con usted. Ahorita me la pongo. Gracias. No hay confusión con esto para tu salta. El jugador me lo está pidiendo. Vale. Los jugadores no saben ni qué onda. Ese manda. ¡Opa! ¡Casters tampoco! ¡Opa! ¡Opa! Ahí, ¿eh? ¡Opa! ¿Qué llegaba? ¡Víctor, por favor! ¡Por favor! ¡Calma! No hay necesidad. ¿Qué es la agresión de Víctor, Chay? No entiendo. Le estamos pidiendo que se ponga una pechera. ¡La pechera! Porque se confunden los jugadores. Sí, pero... No hay necesidad. El jugador no sabe nada. No, es muchísimo. ¿Qué nos toca a nosotros? Sí, no. Que estamos acá relatando. Porque no podemos ni jugar, ¿eh? Ojo con eso. Ojito con Víctor, ¿eh? Que sí lo veo fuerte. Sí, no. Yo a Víctor no me lo acerco. Yo tampoco, ¿eh? Ni de broma me acerco a Víctor, ¿eh? Ya. Vamos a ver qué es lo que pasa, al menos en este momento. La juega hacia atrás Rafa, sí. Y la termina recibiendo el número 5. Por ahora no lo consigue. Se empieza a poner intenso el partido de cara, lo que termina siendo el minuto número 8. Que estamos por llegar, por alcanzar. Señoras y señores, empieza a ponerse lindo. La tiene David Cabrera, que quiere jugar hacia el medio. David Cabrera con un enganche y con el otro. La juega con Nieto. Nieto por la banda derecha no termina llegando. La pasa para atrás. Por ahora, el buen Rebollar, que la termina pasando hacia el lado izquierdo. Villaluz quiere intentar de quitarse una marca, pero claramente no está pudiendo hacerlo. Rebollar que la vuelve a mantener. Quiere jugarla con Pavel. Sin embargo, Pavel, que no se termina mostrando mucho en este preciso instante. Vamos a ver si es que el pase filtrado termina siendo bueno o no. Va a terminar siendo un pase más tranquilo, un pase raso. Todavía quiere atacar el equipo de los Eilin. Se le ve con esa intención. Sin embargo, claramente no está pudiendo conseguir romper esa muralla del equipo de los Persas, mi querido Sebastián. Esa muralla que se conforma de cuatro elementos. ¡Ah! ¡Por favor! No, no, no. Pero sí hay cuatro elementos en el fondo para dos en caso de tener salida. Justamente con Guti será tal vez la válvula de escape que tendrá el cuadro felino. De hecho, ahí lo tenemos a Guti. Es que va Guti, justamente, que quiere jugar hacia el lado izquierdo. Ahí se le iba un poquito a Guti. Pedías, perdón. Claramente era una reacción involuntaria. ¿Cuál te lo voy a decir? Le sacó un diente, ¿ah? Le sacó un diente. Le sacó un diente a Pavel. Yo creo. Sí. ¿Lo viste? Sí, saltó un diente. Mira, 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 ahí. ¡Ah! Me dolió hasta mí. Saltó un diente. Me dolió hasta mí. No sabía que estábamos en la vela del año ya, mi querido Sebastián. Termina siendo buen centro por parte de Monterde. No, no termina llegando. ¡Ah, bueno! ¡Por favor! ¡Extraordinario, Efra! ¡Extraordinario, Efra! Sigue tu marca, sigue tu marca, sigue tu marca. Y la dominó. En cualquier momento se puede jugar, Efra. Sí. Qué grande chispa. Es increíble. ¡El Tete Díaz! Que terminaba en el suelo. Va, ya aparecía el Tete Díaz. Era el buen jugador. Brihan Gutiérrez. Que terminaba en el suelo. Ahora sí, señores y señores. Empieza a poner el partido cada vez más lindo. Ya hay varios intentos por parte de ambos lados. Por ahora, la juega de Cabrera. Hacia Villaluz. Villaluz que puede jugar por toda la banda derecha, pero no termina encontrando. Va con Cabrera. 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 Que la termina pasando hacia el medio. Pavel, que la deja hacia Villaluz. Por ahora, el equipo de los Serians intentando de jugar con mucha posesión. Rafa Sil, que recibía esa pelota, pero con la cabeza. Y la dejaba en el suelo. Brihan Gutiérrez, que puede salir a la contra. Vamos a ver qué pasa. Por la banda derecha no encuentra nada. Termina haciendo falta para el equipo de Persas. Y Pavel que sale, ¿eh? No, oye, pero que no pase inadvertido el gesto técnico de parte de Efraín Velarde, ¿ah? Fantástico. Dominó una pelota como yo domino mi vida. Ah, bueno. No, ok, no. No tanto, no tanto. Ajá, también. Pero sí lo hizo perfecto. Bien dicen por ahí que uno deja el fútbol, pero el fútbol no te deja a ti. Bueno, Efraín Velarde, un máster con la pelotita. Vamos con esto porque teníamos la posibilidad para el equipo de Persas. Claramente el que no termina haciendo muy bueno. ¿Qué digamos? Esta pelota que se va directamente hacia afuera. Vamos a ver qué sucede, al menos en este preciso instante. Es Villaluz el que la tiene en este preciso instante. ¡Opa! Vamos a ver qué pasa. Le pegaba, de hecho. Y Monterde que la controlaba de buena manera, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser Monterde. Al menos saliendo a jugar desde abajo directamente. Sale, al menos con una buena bocha, pero le pegaba la luz. Metal. Con la luz, ¿eh? Sí, metal. Ojo con esto, salía a jugar rápido Villaluz. Vamos a ver qué pasa. Nieto, 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 nieto. ¡Ooooh! Esa bolea era buenísima. Era buenísima por parte de Miguel Rebollo, te lo digo. Se quedaba a nada, mi queridísimo Sebastián. A nada. De que termine agarrando, al menos, el palo gol. Imaginás, qué poético. Y empezamos a ver, entonces, las nuevas caras de mi querido Castro, ¿ah? Y la gente que no la escucho, ¿dónde está la hinchada de Persas en la grada número 2? ¿Dónde está la hinchada de Persas en la grada número 1? Vamos a ver el saque de banda que termina siendo bueno por parte del equipo, justamente de los aliens, que se va para afuera. Y tenemos a Persas que lo va a agarrar. Ya saludaste a la afición de Persas. Saluda a la afición de los aliens. ¿Dónde está la afición de los aliens, señoras y señores? En ambas gradas. Ya escucho gente gritar, mirá, ya hasta tienen la cabecita de aliens. Viene el marcianito bailando chachachá, mi querido Sebastián. Ahí está la cabecita de verde ahí gigante que se ve en la grada número 1. Villaluque quiere jugar con Nieto, Nieto para el centro. Nieto, querido, Nieto, Nieto, Nieto. Le ha tocado a Montero, me parece, no. Esa es que derco para Persas. Castro, por favor, no puedo con tus caras. La está sufriendo acá. No, 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 no. No sé si fue mejor la cara de Castro o el disparo de nuestro querido Alfonso Nieto. La está pasando mal, Castro, me atrevo a decir. La verdad es que... Se va a arrugar más de la cuenta. Sí, te digo que sí, eh. Eso, ruido, vamos. Ahora sí, salen con los bombos, con platillos, con redoblantes, con todo. Brijan Gutiérrez que también sale. Quiere jugar con Almedo, pero rápidamente controlará la pelota. Un empujocito por parte del equipo de los aliens que le da la falta. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no, no, no sé. Le dijo que lo quería mucho. Sí, que a la próxima le invitó un cafecito. Sí, sí, sí. Al menos Islas. No pasa atrás para que pueda jugar. Islas. No pasa atrás, no pasa atrás, yo te indico. Puro amor. Islas así que la va a jugar hablando de gente de pura amor. Dile que le pegue directo. Pégale directo, Islas. No, por favor. No le pegó directo. La jugó con Monterde. Vamos a ver, Monterde la termina jugando hacia atrás. Nieto, que ahora sigue un juego con esto. Se puede equivocar el equipo de Persas. Vamos a ver, lo tiene Alex. Ojo, Nieto. Nieto, Nieto. Por favor. ¡A la cabrón! Nieto, Nieto, querido de mi alma, de mi corazón. Nieto, Nieto, querido. Sebastián. Van dos o van tres. Ya no sé. Lo cierto es que, bueno, Alfonso Nieto empieza ya a probar la maquinaria. Sí, sí, sí. Empieza a tener esta relación constante con la pelotita. Y no tarda entonces Alfonso, Poncho, Nieto, de poder regalarnos un disparo mucho más acorde a la calidad que ha mostrado a lo largo de todo el split. Ahí está precisamente el impacto. Termina volándola y prácticamente hacia Periférico Sur termina esa pelota. Y está cerquita Periférico Sur. Está cerquita, sí. Sí, pero por cierto, qué linda jugada que se armó de cara a que le quede la bola. ¿Tú sabes qué es lo que está cerquita también? Diga, decime. A cinco minutos de aquí, un super escenario. ¿Un super escenario? The Final Four. Esa final va a estar linda. Compren sus entradas, chicos, porque se va a llenar el Estadio Azteca. Ya les avisamos, se va a llenar. Juegan el centro persa. No llegaba esa pelota a ningún lado. Termina siendo... ¿A qué demanda para los aliens? Tengo información. ¿Qué? Es muy probable que el Estadio Azteca ya no sea escenario para la Copa del Mundo 2026. Ok. No será escenario. ¿No? Porque el 4 de mayo el Estadio Azteca se viene abajo. Se cae. Claro. Te lo digo en serio. Claro que sí. No hay estadio para la Copa del Mundo. Estoy completamente de acuerdo. Y menos mal que le van a hacer remodelaciones. Termina haciendo esas pelotas hacia afuera. Va a jugar. El personal tiene que hacerle doble remodelación ahora, hermano. Hay que montar otro Estadio Azteca. Hay que montar otro. El Estadio Azteca 2. ¿No? Sí. Porque el 4 de mayo el Final 4 se viene abajo. Se viene abajo. El majestuoso se viene abajo. Acuérdate de mí. Qué increíble. Rebollo que la dejaba hacia afuera. Directamente la despejaba Rebollo. La termina dejando al menos esa pelota hacia el saque de banda. Que por cierto, un Estadio Azteca. ¿Qué? Donde jugó Maradona. Donde se hizo la jugada del siglo de aquel momento. La mano de Dios. Ahí tenemos. De hecho, vayan a comprar los boletos de la Final 4. Mientras estamos viendo acá. Pesas. Intentando ocasionar. Pase, 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 pase. ¿Y mañana qué hay? Hay de todo. ¿Mañana? Mañana hay de todo. ¿Anuncios? Sí. ¿Mañana anunciamos gente? ¿O anunciamos cosas? Así como anunciamos a Karim León. Ajá. Artistas invitados también. Claro. No, es espectacular. ¿Serán artistas? ¿Serán artistas? Mira, me están tratando de invitar. Ah, ¿cómo es? Yo no puedo seguir. Está bien. Señoras y señores. Le termina haciendo falta para el equipo. La mente de Persas. Castro en cualquier momento salta. De la cabina a la cancha. Y se pone a jugar. Se pone a jugar fútbol. Se pone a pelear. Es increíble, Castro. Lo que hace. Lo va a jugar el equipo de Persas en este momento. Vamos a ver qué es lo que hace Persas. Le puede pegar directo a Persas. Si no cantas uno aquí en este momento, me tiro. Espero que no, amigo. Espero que no porque todavía tenemos un segundo tiempo que narrar. Falta al lado. Y espero que no, amigo. Ya se ponen a charlar. De hecho, los muchachos justamente de Persas Fútbol Clube. Sebastián Tangarife, que entró a la cancha, también se encontraba. Hace un rato. Lo tenemos ahí a Tangarife. La jugaba. Ahora sí, Juan José Peña le va a pegar. Juan José Peña. Y esa pelota que toca la luz. Marca bien. Va a ser saque de banda para el equipo. Oh, como Marca bien, lo estás diciendo. Creo que es el técnico y el buen Efraín Belverde. El chispita que decía. Marca bien. ¿Cómo le dijo? Marca bien. Bueno, sí, pero... Pero no podía gritar de tal manera. Dejan Gutiérrez, que la recibía de buena manera. Vamos a ver si es que puede lograr hacer el centro, ¿no? Esa pelota que otra vez se iba para afuera. Terminaba. ¿Sabes qué? Mejor ya tiremos el dado. Ya tiremos el dado. ¿Ya? Ya aparece partido de la jornada 2, Marquito. ¿Vos sabés quién tira el dado? ¿Quién tira el dado? No lo sé. ¿Vos sabés? Pensé que tú sabías. Pensé que vos sabías. A ver, déjame llamar a alguien importante que tire el dado. Dale, vos lo haces. Vamos a ver qué pasa en este momento. La tiene rápidamente Nieto que va por la banda derecha. Nieto, sin embargo, Medo que lo termina interrumpiendo. Y tenemos ahora sí saque de banda para el equipo de Persa Fútbol Club. La juega, al menos con el equipo de los Eldings, hacia afuera. La mantenía, ahora sí, rápidamente. La quería jugar Tangarife. Se le iba la pelota completamente. Termina haciendo falta para el equipo. Bueno, falta. La terminaba tocando arriba. Va a ser saque de banda para el equipo de Persa Fútbol Club. Islas. Se le encargó de sacarlo. Islas. Para hacer el saque de banda. Almedo, ¿qué la tiene? ¿La quiere jugar directamente o no? Villaluz. Villaluz que sale rápido desde abajo. Vamos a ver esto. La contra que se viene. Pero termina siendo una pelota muy rápida. Que le termina llegando a Monterde. Por ahora el número 20. Tangarife que quiere intentar deshugar entre dos jugadores de Allens. Claramente esa bocha no llegaba a ningún lado. Le termina saliendo de ahí el buen Plátano. Plátano que termina siendo un muy buen pase. ¡Nieto! Otra vez Nieto. La pelota que se va para afuera. Monterde. Vamos bien. Vamos bien. Y Castro que dice vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Pero todavía el marcador se mantiene 0 por 0. Y este marcador no le favorece a Castro. Bien es cierto. Alimenta las posibilidades de poder cantar el 1 por 0. Pero en realidad este empate nos llevaría a una matemática distinta. Vamos con esto. Nieto que se quiere dar la vuelta. Nieto que le pega. ¡Ah! Monterde otra vez. Monterde. 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 Es increíble lo que ataja Monterde. Y se acerca el dado. ¡Qué delgado! Quiere intentar de tener un último intento. Claramente no llega Pavel. Que llegaba rápido para intentar sacar esa pelota de ahí. Y señores y señores. Aquí entramos en el dado mi querido Sebastián. Vamos entonces. Mira. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Alexia Mariel, bienvenida. Y mi predicción es 2. Ojo, ¿eh? 2. Ojo. 2, dijo Alexia Mariel. A ver. Vamos a ver. Está tirada de buena manera. ¡Ay, Alexa! ¡Ay, Alexa! ¡Ay, Alexa! Bueno, 2 es. 2 es. Es un 2 vs 2, pero es un... Al fin y al cabo es un 2 vs 2 medio, bueno, con portero fijo. No, en este caso. No, mentira. Es un 1 vs 1 con portero fijo, señores y señores. No puedes salir del área. Perdóname, perdóname por ser un poco serio, Sebastián. Perdóname. Un programa serio. Despido al... ¿Qué serio? ¿Qué me decís serio, Sebastián? ¿Qué me decís serio? Me voy a enojar si me decís... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué miedo. Esto es profesional, mi querido. Eso sí. Eso es distinto a ser ser profesional. Eso. Muchas gracias, Alexia Mariel, por tirarnos un muy lindo dado. Gracias, de verdad. Esto puede realmente empezar a mover el marcador. ¡Like, like! ¡Like, like! Vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder en este instante. Termina saliendo ambos jugadores. Rafa Cid por un lado. Por el otro lado lo teníamos justamente al jugador Rebollo por parte del equipo de los Eldians. Antonio Monterde en la portería del equipo de Persa Fútbol Club. Y por el otro lado lo teníamos a Playa. Oscar Medina. Rafa Cid. Rafa Cid lo termina intentando de superar en carrera. Rafa Cid para pegarle. ¡Esa pelota! Que se termina yendo hacia afuera. Sin embargo, va a ser bocha del equipo de Persa Fútbol Club. Increíble por ahora, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que hace Luis González. Ese que la tenía. No llegaba a ver el cuatro. Me quedó acá con el dos. Es Menón. Vamos a ver qué es lo que hace Menón. Menón. Menón que lo quiere marcar. Pero no, lo terminó teniendo Rebollo. Así que lo hacía Antonio Monterde que la recibió de buena manera. Va a ser Sasqued Arco para el equipo de Persa Fútbol Club. La misma fórmula de Miguel Rebollo. Movimiento rápido en el metro cuadrado. Verticalidad absoluta. E inmediatamente y sin pensarlo mucho viene el disparo con violencia. En este caso todavía sin poder batir Antonio Monterde. Menón para superar a Rebollo. Vamos a ver qué es lo que hace Menón. Luis González. Menón para el Kikini y para la izquierda. Intentan bien canchar. Para la izquierda le pega. ¡Gol! Para abrir el marcador. Persa es 1 a 0. Gol de Luis González. Gol de Menón. Le pasaba por debajo de las piernas a Rebollo y el arquero que no llegaba Sebastián. No pudo plata, ¿no? Pero era muy complicado de poder detener el disparo de Luis González. Un disparo colocado. Razo. Y nuevamente interrumpa Sebastián pero Rebollo le termina pegando a Antonio Monterde que la recibía. Interrumpí sin querer. No te preocupes. Así termina siendo el partido. Y así lo pedimos constantemente y ojo. Ojo porque si no es la contra Juan José Peña que lo termina evitando. Quiere hacerle enganche a Juan José Peña por un lado. Para el otro. Juan José Peña. ¡Gol! ¡Juan José Peña la número 22! ¡Es Diego Milito, no! ¡Es Juan José Peña Sebastián 2 a 0! Otra acción, ¿no? No, cómo termina por encontrar el hueco, el espacio y el momento oportuno para sacar el disparo rápidamente la reacción. Villaluz para intentar pegarle con la pierna derecha a Villaluz, 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 pero Montarda otra vez que lo interrumpe. Sale rápidamente la contra Juan José Peña, ¿no? O sea, termina esperando. Va a haber un cambio, ¿no? Termina pasando con Monterde. Juan José Peña que va a cambiar directamente con el buen Luis González. Menón. De hecho, el que marcó el primer gol, Juan José Peña el segundo. Muy bien por parte de Juan José Peña. Menón que lo quiere superar en velocidad a Guayán Villaluz. Le pega Menón con la zurda. ¡Plátano! ¡Lo interrumpe! Y el jugador que queda tendido en el suelo. Villaluz que va a ir a buscar la bocha rápidamente. Villaluz que quiere jugar con la contra. Vamos a ver qué es lo que hace Villaluz. Para un lado. No lo consigue. Para el otro le pega Villaluz. Pero Montarda otra vez lo interrumpe. Quiere salir jugando. Montarda que le pegaba esa pelota, pero le pegaba para mandarla afuera. Era buena la intención de parte de Antonio. Finalmente la ejecución no lo fue tanto. ¿Cómo termina por cambiar el partido rápidamente? Ahora la respuesta de parte de los élites. Vamos a ver qué es lo que hace César Villaluz para pegarle. Montarda que tranquilamente lo ataca. Y resulta que no tiene necesidad, no tiene apuro. Señoras y señores. ¡Se termina el primer tiempo de este partido! Vamos a ver qué es lo que va a suceder en el segundo. Zayn. Un resultado muy bonito para el equipo de Persas. La verdad es que esto les abre muchas posibilidades. Nada de cara al futuro, Zayn. Totalmente, totalmente. Definitivamente. Igual el partido todavía no ha terminado. Queda todavía una mitad. Veo al equipo de Castro bastante sólido. Así que nada está dicho. Castro, no sé si lo escuchaste, Zayn. Dijo que tu equipo es bastante sólido. Realmente estamos viendo muchas ocasiones por parte del equipo de los élites. No, sí, creo que dimos una primera mitad muy buena. No se metió el gol, pero faltan 20 minutos, entonces ahora hay con todo. Bueno, dijiste, hay que darle con todo. Es un resultado que por ahora complica también el futuro de los élites, Castro. No, sí, muy complicado, pero aún nos queda tiempo y le vamos a dar con todo. Falta mucho fútbol. Muchísimas gracias, Castro. Muchísimas gracias, Zayn. Éxitos para esta segunda mitad que vamos a estar teniendo, señoras y señores. Esta segunda mitad que va a ser traída por ustedes por una voz magnífica. Lo conocerán muchos por haber narrado en partidos internacionales, me atrevo a decir, partidos para Estados Unidos incluso, que a veces lo suelen escuchar en la tele. No, ¿en serio? Sí, claro que sí. ¿Quién es? Sebastián Felipe. ¿Lo conoces? Claro. Yo no lo conozco. ¿Estoy insultado con alguien? Ah, soy yo. Exacto. Ah, dale. ¿Sos vos, Seba? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo cómo se hace esto? Igual que lo haces, como un partido de fútbol once, pero como un fútbol sí. Ok. ¿Qué dice tu bolita mágica? Mi bolita mágica. Para este segundo tiempo. Que vas a ganar el equipo de persas, ¿eh? Ah. Digo, ojo con esto, ojo con esto, porque yo soy conocido también por ser un poco de mufa. Entonces... Qué buen currículo. Qué buen currículo. Qué buen currículo te cargas. Envidiable. ¿Qué quieres que me diga? Anulo mufa, dicen por ahí. Muy bien. Que se eleva al cielo entonces la pelotita. Tanto grada uno como grada dos. Y alrededor de toda Sudamérica y parte de todo el continente. Saludamos con muchísimo gusto Marquitos Ángeles, Felipe Sebastián Muñoz, todo un equipo de producción. Agradecemos la compañía porque ahora inician otros 20 minutos de esta épica batalla entre los aliens y los persas por ahora. El dado le cambia la historia al partido. El dado pone 2 a 0 al cuadro a Felino Marquitos. ¿Puedes continuar? La cual nos hace pensar que si los aliens fueron realmente vertiginosos en la primera parte, lo tendrán que hacer mucho más. Mucho, mucho más vertiginosos porque sobre todo no se les puede escapar tanta oportunidad a mi querido Sebastián. Lo decía Zayn incluso, lo decía el mismo Castro. Muchas oportunidades. Opa, 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 opa. Es el tercero para Perse y a ver si va Guti. Guti prefiere tocar atrás con Islas. Islas y otra vez con Guti. Brijan no puede con la pelota. Tuvo que intervenir el plátano. El plátano. Acaba de salvarnos del tercero. Porque ya se cantaba y ya se gritaba. Nos juegan a marcar de a 25 a Guti. Que muchas oportunidades para el equipo de los aliens, más ninguna termina siendo concreta. Mi querido Sebastián. Tienen una muy buena visión de juego, pero le falta el gol. Juan José Peña. Prepara el zapato derecho. ¿Será que te canta el tercero? A ver. Para, 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 para. Nada más referencia de marca. Ya están sujetando, ya están impidiendo el movimiento de ambos. Ok. Bueno. Advertir también. ¿Entendiste, no? Sí. Imagina. León Vicente Barajas ya dio la instrucción para Rafa Zid y David Cabrera. Acá. Juanpa. Juanpa. Y va por bajo. Y el corte rápido defensivo. Y nos vamos del otro lado. La oportunidad entonces será para Miguelito. 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 Qué locura, Miguel. Qué locura. Miguelito. Cómo la juega Miguel Rebollo. En distancias cortas, me atrevo a decir. Es un capo, Miguel Rebollo en distancias cortas. La pisa muy bien. Sabe cómo quitarse marcas. Incluso tiene un buen remate. Sin embargo, no lo puede aprovechar debido al tan poco ángulo que tiene. Moverá César Villaluz. Cerquita tiene a David el capitán Cabrera. Moverá la pelotita entonces por abajo. Será Miguelito Rebollo. Atrás Antonio Montar del balón. Todavía con vida. No cuenta, no vale porque Alfonso Poncho Nieto en posición adelantada. Offside. En efecto, está terminando parácticamente pelota para el equipo de espera. Esa son jugadores. ¡Opa! Señoras y señores. Que baje Castro. Que baje todo el mundo. Porque ahora sí va a venir Castro. Penal presidente ya partido por los aliens. Y el espectáculo está a punto de darse. A partir de lo que haga Castro 10-21. David Cabrera. Como para enaltecer otra vez el trabajo del cuadro extraterrestre. Alfonso Poncho Nieto. No tiene a quien tocar por delante. Por eso hacia atrás para volver con Amper. Rebollar. Pavel. David el capitán Cabrera. Prepara las zurdas que no. Prefiere abrir la pancha con él. Alfonso Poncho cae. Nieto. Levanta la bola. Y el balón que va. Primero es el corte rápido y preciso. De José Justo Islas. Otra vez la recuperación de parte de los aliens. César Villaluz. Enfrente tiene al mano a mano. Juan José Peña Cisneros. De nuevo a Quinta. El balón le pertenece a los aliens. Sin generar todavía la profudía. Pavel. Pavel por dentro. David el capitán Cabrera. Levanta las zurdas. Por supuesto. Alfonso Nieto y el recentro. La media vuelta. Se pedía la mano. Y al final hay mano. Pero es momento entonces Marquitos. Sí. Prepárate. Porque hay penales. Penales. Penal presidente por parte de los aliens. Ay, ay, ay. Entra. Entra Castro señoras y señores. Ya preparado desde el córner que se prepara el queridísimo Castro para ya mismo intentar de marcarse a esperar el presidente, mi querido Sebastián. Sí señor. El descuento para los aliens. El zapato de Castro 10-21. No le hace caso a nadie. Frente a su público. No le hace caso a nadie Castro. Le habló, creo que Rafa Cisneros le hizo caso. Creo que le está hablando a Monterde. No le hace caso. Él está enfocado. Es lo que tiene que ser. Castro 10-21. Frente a frente Antonio Monterde. La oportunidad de cantar el primero de la tarde para los aliens. Nos preparamos con Castro. 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 говорят. Goal. De los aliens. Señoras y señores que sí. No perdona. No falla. Castro 10-21. Aliens 1 versus 2. Qué bien, qué bien le hace esto al equipo de los Aliens. Es un 2 a 1 que le va a dar mucho más aire, mucho más dinamismo de cara a lo que va a hacer los siguientes minutos. Qué lindo se va a poner el juego. Qué lindo se va a poner el juego. Vos lo dijiste. ¡Ojo! ¡Epa! ¡Ojo, Sebastián! Pero el presidente para el otro lado. Sí señor, vendrá la réplica entonces de parte del cuadro felino. El intento con Alfonso Poncho Nieto se fue al piso rápidamente. Alejandro Díaz es el momento de tener el partido. Para que entonces efectuemos penal shootout. No, no, no. Sí, penal shootout. ¿Sí va o no va? ¿En este momento? Sí, claro. Sí, sí, sí. Para todos los que preguntan, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se hace cuando el presidente no está en cancha? Se va a hacer penal shootout. Debido a que justamente el One Saint no se encuentra en la Kings League Arenas. Pero les informamos a todos los que se encuentran acá y que por primera vez están viendo por este stream, que viene a la vez por primera vez este partido. Se hizo penal presidente para el lado izquierdo de los Aliens y ahora shootout para el equipo de Persia Football Club. No estará en la arena, pero sí está en nuestros corazones. Siempre. Andy Zane. Siempre. La responsabilidad para Juan José Peña y el tercero para Perrosas Football Club. Atenta la presencia de Oscar Plátano Medina. ¡Juan José Peña! ¡Juan José Peña! En la arena de la Kings League, ando un plátano suelto. ¡Una banana imponente! Y como respuesta a este penal fallado, arma secreta de parte de los E.T. Mamita, ¿eh? Mamita pollo, diría Oscar Ruggeri, ¿eh? ¡Qué locura lo que estamos viviendo! Penal presidente de un lado, penal presidente del otro y luego arma secreta de los Aliens. A ver de qué manera la plantilla de Efraín, el Chispa Velarde, corresponderá a la situación hoy por hoy del partido. 25 del primer tiempo del partido. Y vamos a conocer juntos de la mano, juntos como hermanos, la carta Spotify. El arma secreta, Marquitos. Shootout a favor del equipo Aliens. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 Sebastián! Estamos hablando de que en el caso hipotético, en el caso raro, en el caso que podremos llegar a ver que el equipo de los Aliens marque el gol, va a ser un empate. En el caso hipotético. ¿Eh? La producción no ha entendido que estoy cieguito y viejito y que para este acumulo de emociones me va a dar algo. Alfonso Poncho Nieto. Poncho, 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 Poncho! ¡Va para arriba! ¡Vamos! 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 Alfonso Poncho, Poncho, Poncho Nieto! Los Aliens 2, Persa 2, Marquitos. Esto se va a venir abajo. Qué locura, eh. Qué locura, Sebastián. Qué locura, Sebastián, lo que se puede llegar a venir, Sebastián. Qué locura ahora porque en este empate, en este empate, Sebastián, nos podemos volver locos para ambos equipos, eh. Le pido a la ambulancia que tenemos muy cerca que esté atento a mi persona. No te preocupes, yo le aviso cualquier cosa, no te preocupes. Gracias, Marquitos, gracias. Siempre, siempre que me decís. ¿Y cuánto le queda a esto? No, 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 no. No, 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 no. Una arena pletórica. Una arena ruidoso, imponente. El esfuerzo del público para hacerse presente la última. Bueno, ojito, qué cambio, qué control. Y esto puede ser el tercero. ¡Miquelito Rebollo! Y qué carita de Castro. Otra más para la colección. Claro, y es que sí, es que estuvo muy cerca Rebollo, pasó astillando el palo, me atrevo a eso. Astillando. Astillando el palo porque lo dejaba muy, pero muy cerca esa pelota. Me encantó el término, astillando. Lo hiciste verbo. De un sustantivo lo hiciste verbo. De un sustantivo lo hice verbo. Señoras y señores, con nosotros y aquí en la cabina de la Kings League, el nuevo Ricardo Arjona. Me voy a hacer un diccionario para mí. Después me voy a terminar quedando mi propia RAE. Mira, me gusta el ruido. ¡Juan, Juan, Juan! Ahora sí. Dale, me gusta el ruido. Que se prenda la bulla. Ahora sí. Dale. ¡Qué lindo, eh! Ahí tenemos un poco de los tiros a puerta. 12 para el equipo de Los Ángeles. ¡El doble! 6 para el equipo de Persas. Es que sí, es que lo que veíamos en el primer tiempo, Sebastián. Sí. Muchas ocasiones, muchas oportunidades, muchos tiros. Más ninguna terminó dentro de los tres palos. De acuerdo. Bueno, efectividad superior la de Persas FC. Pero David, el capitán Cabrera. El cambio de ruta. Irá entonces por Pavel. El balón todavía dentro de la cancha. Alfonso Poncho Nieto. David, el capitán Cabrera. A correr Miguelito Rebollo. Miguelito por aquí. Miguelito por acá atrás. Con David Cabrera. David Cabrera y el trazo. Alfonso Poncho Nieto. Y va David Cabrera. El toque por el centro. Sécate la gota, Marquitos. Qué locura, ¿eh? Qué locura. La dejaba de menos ahí el buen David Cabrera. Era un buen pase. Era un buen pase. Era un pase increíble. Pero no llegaba, lamentablemente, de buen rebollo. A conseguir intentar de recibir esa pelota. Incluso de pegarla, me atrevo a decir, ¿eh? Ojo. Ojo. Teníamos fuera de juego por parte de buen rebollo. Termina siendo para el equipo de Persas. Que va a tener que salir jugando desde abajo. Y tranquilo. Un partido que por ahora estamos teniendo también... Bueno, ahora en este segundo tiempo ya se empieza a equilibrar un poco. El equipo de Persas está teniendo buenos intentos por parte de las bandas. Está intentando de alargar un poco hacia la defensa del equipo de los Elias. César Villaluz. A toda la velocidad. Pero César Villaluz solamente gana un momento en lateral. Detrás de gente importante, ¿viste? Sobre esa zona hay gente importante, ¿eh? Sí, sí. Está Marc Rosas ahí. No, pero más importante. Más importante que Marc Rosas. ¿Cómo que más importante que Marc Rosas? Más importante que Marc Rosas. Es el director de competición. ¿Cómo que más importante? Más importante. Acá pelota. ¡Amfer! Atrás Antonio Monterde. Trata de salir rápido y mejor. Se lo toma con calva. Con tranquilidad. Señor. Ah, ¿también cantas? Me hizo acordar una canción. Perdón, te pido disculpas. Ah, epa, epa. No, esto no cuenta. Esto no cuenta, esto no cuenta. Hay una falta en ofensiva. Será tiro libre para los Aliens. A los 30 minutos del partido. No, en esa cabina del fondo, Marquitos, hay gente. ¿Sí? Gente de pecho levantado. Qué locura, ¿eh? Sí. Qué locura. Gente acá, pesada. Ok. Míralo, 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 míralo. Gente pesada. No, gente de cargos importantes. Qué locura, ¿eh? Qué locura lo que estamos diciendo, Sebastián. Y sin titubear lo que estamos diciendo, ¿eh? No, 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 no. No, de verdad. Qué locura. Pero no te juntes con ellos. ¿No? No. ¿Por qué? No son simpáticos. Ok. No. Ok, lo voy a tener en cuenta. Lo voy a tener en cuenta para la próxima, Sebastián. Si vos lo decís, yo te creo. Hazme caso. Yo te creo, Sebastián. Yo no miento como Manuel. Vamos a ver qué es lo que hacen, ¿eh? Bueno, Manuel. Dije Manuel, no ya él. Ah, ok, 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 ok. Menos mal que dijiste, Manuel, ¿eh? Ahí teníamos ojo porque estaba pidiendo la falta ahí en la mitad de la cancha, ¿eh? El equipo de los Orleans que prácticamente tenía la posibilidad. Pavel, Pavel, Pavel. Antonio Monterde. Rápida salida entonces para Sebastián. Tangarife, Sebastián. Iba a decir que en el nombre lleva el talento, pero después de ver el disparo, no mucho, ¿ah? No mucho. ¿No? No. Sebastián no tenía. Es que hay que pegarle mejor a la pelota. Igual anda a enseñarle. A ver, me das un segundito y ya bajó. Claro. Será Islas. Sebastián. Tangarife va a encontrarse con la pelota. Abierto se encuentra Alejandro Díaz y el balón que solamente se pasea. Nada más coquetea con la portería de Oscar Plátano Medina. En fin. ¡Epa! ¡Epa! Iba Pavel. Derribado Pavel. La falta que señala León Vicente Barajas. Y permíteme un segundito porque... ¡Pavel! ¡Pavel! Voy a preparar la garganta porque algo está por venir. Preparala. Preparala tranquilo. Le mando un saludo también al Lacho116. No te supo. Andá ahí también por el one chat. Al Lacho116. ¿Quién? Lacho. 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 Le mandamos un saludito. Lacho que anda por ahí en el chat. Ahí está pidiendo también tiempo. Bueno, Lacho. Es alguien que andaba por el chat. A ver si lo perdí. Pero también está Excel Benítez. Está nuestro queridísimo Shaker. Ah, eso sí. Shaker. El paso, ¿eh? Es genio. El paso, genio. Igual que Axel, ¿eh? ¿Y quién más? Hay varias personas acá que tenemos. Justamente a Rulo Z17. ¡Ah, Rulo! Bueno. Tenemos ahí también. ¡David, Capitán Cabrera! ¡Cierre! ¡David, el Capitán Cabrera! ¡Ah! Mucha potencia, poca dirección. Pero a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos a Neoxero. Tenemos ahí también a Sammy GG que dice que fue puro cuerpo esa falta. Ya. No lo están viendo por ahí. Así que, nada, ahí lo tenemos. ¿Quién más escribió? ¿Quién más escribió? Es que están escribiendo mucho. No llega a leer tan rápido, Sebastián. A Jero. A Vicente. ¡Jero! A FJG. FJG también que se encuentra ahí. Es buenísima onda el Jero. Increíble. Sí, cómo no. No, a todo el mundo. ¡Epa! ¡Este Miguelito! ¡Miguelito! No puede Miguelito Rebollo. Recupera Alfonso Poncho Nieto. No puede ni con su cara. Castro 10, 21 en 33 del partido. Es el terracero del día. No bueno. No bueno. Fachero, ah. Castro fachero. Sí, eh. Y me muestra su pectoral. Trabajado. ¿Ah? Me muestra su... ¡Epa, epa! Esto no cuenta. Esto no cuenta. Esto no cuenta. No vale. Va de nuevo. Va de nuevo. Va de nuevo. Sí, va de nuevo. Saco bien el lateral. Ya está, ok. Ah, ahí está diciendo que en su playera, de hecho, tiene firma de todos sus jugadores. Ah, y yo me fijé más en la musculatura de Castro 10, 21. Claro. Un tipo fuerte, rubro, robusto. Un tipo, exacto. Un espíritu muy vikingo de parte de Castro 10, 21. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y mirá, está parado hasta porque... De la tensión Castro está parado, ¿eh? Sí. Qué increíble. Sí, sí, sí. Miguelito Rebollo, a sentarse todo el mundo, toda la cabina, presidente Castro 10, 21, a sentarse. Mucho más tranquilo, mucho más oficinero está Andy Zayn, ¿ah? Sí, sí, sí. Andy Zayn está como... Está, exacto. Está tranquilo, es que está en el norte. A ver acá, tete, 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 tete. Si marca tete, la cantamos así. Totalmente. Che, por cierto, te diste cuenta que los cuatro goles que tuvimos fueron dos goles por dado y dos goles por armas secretas. Bueno, penalti, presidente y armas secretas, ¿no? Vaya, Ramanso. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, claro. Increíble. Todo el rato. De hecho, me lo pregunté hoy en la mañana cómo sería este partido. Qué locura. Servicio cerrado, Razo no pudo. A reventar los aliens. 35 minutos, nos queda poquito para llegar al 38 con este 2 a 2. Disfrutaremos de un baloncito, Marquitos. Sí, sí. Un baloncito que nos dará por ahora. Que por cierto, falta también el arma secreta de Persas, ¿eh? Es verdad. Falta el arma secreta. Y creo ya saber cuál es. ¿Sí? Sí, porque si el partido va como va. Y no se ha señado. Y el arma secreta tiene que ver de esos. Penal. Y bueno. Penal para Persas. No, pero calma, Marquitos. Yo no sé, pero intuyo. Dale. David, el capitán. Cabrera. Upa. Un soldado caído. Rafa Sid. A sobarse. Mira qué se vale, ¿eh? Ay, 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 ay. A parar, a parar el cronómetro. Paremos el cronómetro. Doctor, ¿adentro? Mira, claro, también me gustaría saber qué es lo que piensa la gente de chat. ¿Cuál será el arma secreta de Persas, chat? Díganos, de paso, ya que están ahí, cuál será el arma secreta, ¿eh? Sí, pueden ser, a ver que nos den una idea. Pero mira, con toda la experiencia que hemos tenido en este primer split, queremos entender más o menos por dónde iría. Sí, sí, sí. ¿Por dónde iría? Bueno, por cierto, ya tenemos la encuesta MVP, mi querido Sebastián, ¿eh? A ver, cuéntamelo. Ya tenemos la encuesta MVP en el chat directamente, así que ya saben, hay que votar al MVP, hay que votar al que va a ser de este caso, en este partido. ¿Quién será el MVP? Yo se lo digo a Castro, ¿eh? Vota, 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 vota. Ahora. Es una orden. ¿Se lo das a Castro? No puede ser Castro. Oh, qué mal. Qué mal. Porque le pegó muy bien Castro, hay que decirlo, ¿verdad? Muy bien. De una muy buena surda por parte de Castro. Sí, opa. Y va el tercero, media vuelta y va Poncho, Poncho. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alfonso Poncho Nieto! ¡Ay, ay, 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 ay! Tres a dos para vos, el disparquito. Me va a agarrar algo, Sebastián, porque tenemos armas secretas de Persas también, ¿eh? Tenemos armas secretas de Persas también, señores y señores. Armas secretas de Spotify. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Qué locura, eh! ¡Ola Teja Plátano nos vamos a shootouts, eh! ¡Dios santo, por favor! Te pido calma. ¡Por favor, Sebastián, por favor! Te pido. ¡Fernando Olmedo frente a frente a Óscar Plátano Medina! ¡Que le tienen Plátano! ¡A ver, a ver, a ver, Fernando! ¡Olmedo! ¡Fernando Olmedo! ¡Fernando Olmedo! ¡Fernando Olmedo! ¡Fernando Olmedo! ¡Fernando Olmedo! 37, Marquito. Te lo canto ahora, Sebastián. Nos vamos a Gol de Oro. No va a anotar nadie. Nos vamos a shootouts, eh. Te lo canto desde ahora, Sebastián, eh. Nos vamos a shootouts. Esto termina en shootouts, eh. Ya mismo te lo digo. ¡Loco, loco! ¡Eres tú! ¡Pelotalaria! La respuesta de Persas. Pero atrás rápidamente, Óscar Plátano Medina. ¡Qué lindo cierre de partido! Sí, nos vamos ya para los segundos finales. Vamos a llegar al minuto 38. Abrocha hasta el cinturón, que esto tendrá turbulencia. ¡Entra los aliens y los Terzas Funt del Club! ¡38, Martín! ¡Ay, ay, ay! ¡Sebastián! 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 ¡El marcador 3 a 3! ¡Sebastián! ¡Dímelo, Marquito! ¡¿Qué quieres, Marquito?! ¡Sebastián! ¡Nos vamos a Gol de Oro, Sebastián! ¡Nos vamos a Gol de Oro! ¡Y no solamente nos vamos a Gol de Oro, Sebastián! ¡No, Sebastián! ¡Tranquilo, Sebastián! ¡Tranquilo! ¡Sebastián, tranquilo, Sebastián! ¡No me toques, Marquito! ¡Pará, Sebastián! ¡Pará, que me hace romper la cabina! Escuchame una cosa. Sí, que no es nuestra, eh. Tenemos Gol de Oro. Eh... Dos minutos de este Gol de Oro. Dos minutos donde siento yo... ¡Hay algo! ¡Tocá mi corazón, Sebastián! ¡Tocá mi corazón! ¡Está frío, Marquito! ¡Está frío! ¡Pero hay algo que me lo está diciendo! ¡Me está diciendo que acá, Sebastián! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Qué quieres? ¡Sebastián! ¡Estoy vomitando! ¡Se me hace que nos vamos a ir a shootout, Sebastián! ¡Se me hace que nos vamos a la última instancia competitiva de este partido! ¡Ya! ¡Ya! ¡A rodar la pelotita entre los élites y los perros! ¡Azú del club! ¡El balón será entonces para el cuadro extraterrestre! ¡Son dos minutos de una auténtica batalla! ¡Para poder pensar en la épica! ¡Para poder pensar en la hazaña! ¡Para que los tres puntos se conviertan en vida! ¡O de otra manera! ¡No alcanzará! ¡Si la matemática! ¡Así! ¡Así! ¡Así lo dice! ¡Guamba Marín! ¡Sí! ¡Poncho Nieto! ¡Poncho Nieto! ¡Poncho Nieto, eh! ¡Anda suelto! ¡Viene intentando Poncho Nieto como 25 veces le pega al arco Poncho Nieto! ¡Yo creo que la número 26 la mete! ¡A ver si sí! ¡O a ver si no! ¡Lo cierto es que tenemos gol de oro! ¡El que anota lo gana! ¡El que anota! ¡Festeja! ¡En la cara del otro! ¡La Kings League Santander llegó para quedarse por partidos como estos! ¡Sí, claro! ¡Partidos como estos! ¡Acá! ¡Pabel del otro lado! ¡La pelota que corta Persas! ¡Y van los felinos! ¡Ya a maniobrar Luisito González! ¡La apertura! ¡Van los Persas! ¡Va el zapato! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quiero a mi mamá! ¡No, Sebastián! ¡No, Sebastián! ¡Vení que todavía... ¡No quiero a mi mamá! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta un minuto! ¡Sebastián, por favor, te lo pido! ¡Quiero a mi mamacita! ¡Pabel! Algo está por venir, te lo prometo. ¡Sebastián! ¡Algo está por venir! ¡Pero, Sebastián! ¡Falta un minuto todavía! ¡Algo está por venir! No, ¿cómo que algo está por venir, Sebastián? Algo está, escúchame, algo está por venir en esta Kingsley Arena. ¿Qué está por venir, Sebastián? Ya lo verás. Sebastián. Ya lo verás. Por favor. Acá van los en Zopatá, César de Defensa. Una nueva maniobra. Aparece César Villaluz. La maniobra, la experiencia será clave. Es David, el Capitán Cabrera. Otro cuidado, 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 cuidado. Óscar Plátano Medina hizo todo el esfuerzo para quedarse con la bolotita. Ahora David, el Capitán Cabrera, tiene espacio y tiene tiempo. Le puede pegar. Analiza el panorama con Pavel. Y Pavel la maniobra. Pavel por fuera, por dentro. Pavel entonces con la pelotita. Aparece David, el Capitán Cabrera. Son dos minutos de partido. El cambio de ruta para Marc Rosas y compañía. Eso no funciona, eso no sirve. Él no juega. No, no, no. Marc Rosas no juega. Ahí está pidiendo que no se la pasen más, por favor, a Marc Rosas. Está pidiendo el centro. Le mandamos un saludito gigantesco a Marc Rosas, que no tira esta besita. No tira Marc. Así que le mandamos un saludito. No, pero el besito fue para mí. Ah, fue para vos. Sí, para mí no hay. ¿Cómo que para mí? No, 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 me lo mandó a mí. No, ¿cómo que vos, Sebastián? Por favor, Sebastián. Minuto de vida todavía. La recuperación será de parte de los aliens. El balón dentro del área. Posición adelantada de parte de Miguelito Rebollo. Será pelota para Persa Fútbol Club. Qué locura, ¿eh? Qué locura estamos teniendo por ahora, fuera de jodas. Qué locura de partido estamos teniendo. Dos a dos estamos, bueno, en este caso ya tres a tres. Disculpe, me he quedado en el dos a dos. Sí, puedes terminar el juego. Pero ya estamos teniendo un partido muy intenso. Ahí lo teníamos otra vez a buen, según me equivoco, Rafa en el suelo. El buen Rafa Sid que ya lo viene golpeando bastante, al parecer, a Rafa. Es como siempre. Recientro corta rápidamente a David Cabrera. Miguelito Rebollo. Miguel Rebollo, el tacónazo va para Alfonso Poncho Nieto. Alfonso Poncho Nieto, aparece Pablo. David Cabrera también para pegar. ¡Epa! Empala lo levantó, ¿eh? Rafa Sid lo levantó y lo mandó al alfón. Fue David Cabrera al piso. Y posibilidad para estallar el grito de goles. Así, ¿eh? Así. Así de que sea penal estuvo, ¿eh? Ah. Así de que sea penal estuvo, ¿eh? Está muy cerquita. Le va a pegar, de hecho, el equipo de los Aliens. Alfonso Poncho Nieto. Decía Castro. O Miguel Rebollo. It's over. It's over, decía Castro. La indicación de David Cabrera. Muy cerquita de Alfonso Poncho Nieto. Hay drama en la Kings League Arena. El público se muerde los dedos. Se saca las orejas. Se rasca el ojo. Porque sabe que algo está por venir con Alfonso Poncho Nieto. Tres, cuatro a la barrera. Alfonso Poncho Nieto. Le pegó. Esa pelota se elevó. Y no hay tiempo para más. Se cumplen los cuarenta y un poquito más. Tres a tres termina. En tiempo regular, Marquitos. El duelo entre los Aliens y los Peros a Fútbol Club. Castro, nos vamos a Shootouts. No es un resultado que le sirva mucho al equipo de Aliens. No, pero todavía hay dos puntos para ganar. Creo que hoy éramos el mejor equipo. Pero así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol, ¿no? Por otro lado, mi buen Zane, esto les abre también bastantes posibilidades en este caso. En caso de ganar el Shootout, todavía playoff cuartos, octavos. Varias oportunidades para el equipo de Persa, Zane. Totalmente. Nada, hubo un error y, bueno, se cayó un poquito. Pero todo bien. Nos vamos a Shootouts, que gane el mejor. Suerte, Zane. Suerte, pa. Vamos a Quintes. Dale, dale. Suerte. Te amo, presidente, mi querido Sebastián. Nos vamos a Shootouts, nos vamos a Shootouts, nos vamos a Shotouts, nos vamos a Penalty Shootouts. Como ustedes quieran decirlo, señores y señores, pero nos vamos a Shootouts, que va a ser uno Shootouts. Sí quedó claro que nos vamos a Shootouts, ¿no? Sí, quedó claro, ¿ah? Yo quiero creer que sí está claro de que nos vamos a Shootouts, ¿eh? Dale, ponte serio. ¿Nos vamos a Shootouts? Dale, ya. ¿Nos vamos a Shootouts, señoras y señores? No, ya parece broma esto. No, ¿cómo que broma? Sebastián, yo nunca bromeo. Nos vamos a Shootouts. Nos vamos a Shootouts. Vamos a ver qué es lo que sucede entre estos dos equipos, a ver quién se lleva los dos puntos. Al menos ambos ya se quedan con uno bueno, bueno, al menos con un puntito, mi querido Sebastián, ¿eh? Me encanta el drama. Te encanta. Me encanta el drama, vivirlo desde afuera. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. La verdad es que siento que el drama que se está generando dentro de este partido, no solamente el drama, la tensión, esto que sea un partido muy cerrado. Que sea un partido muy cerrado. Que gana, escoge en qué cancha se van a cobrar los Shootouts. ¿Quién elige? Y el segundo es para elegir quién tira primero, ¿ok? ¿Quién elige? Nosotros. Primero. Sorte. Águila. Cancha, donde quieren que se cobre, en esta, ok. Va el siguiente sorteo. Lo dije, ¿cobran ustedes primero o ellos? Ustedes, ok, perfecto. Listo. Sobre la grada dos, el que iniciará entonces la tanda de Shootouts, la escuadra felina, la escuadra rojiblanca. Sí, sí. La escuadra de persas. Dale con todo, mi querido Marquitos. Vamos a ver. Y vamos juntos esta emoción propia, única, irrepetible, inigualable de parte de la Kings League de Santander. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en estos Shootouts. Mi querido Sebastián lo está esperando, lo va a estar esperando Plátano en la portería. Lo va a estar tirando en este momento el Tete Díaz, justamente el número 7 del equipo de Persa Football Club. Ese que va a estar por tirar este penal directo, Shootout penal. Y por cierto, en el histórico, tiene un 50% de probabilidades, de hecho, el buen Tete Díaz. Se ve el 50% de, claramente, goles hechos en Shootouts de todos los que ha tirado, justamente, este es el histórico. Bajó Castro también, ¿eh? Bajó Castro para ir con su equipo. Toda la gente de Castro. El Tete Díaz para pegarle, el Tete Díaz, el Tete Díaz contra Plátano. ¡Tete! ¡Gol! ¡El Tete Díaz, señoras y señores! ¡El número 7 que lo consigue y lo hace! Terminamos empezando bien para el equipo de Persa. 1-0 a favor de los Pelinos. Perfecta la definición, con la paciencia, el tiempo suficiente para sacar un buen disparo. El 1-0, ahora vendrá la respuesta de parte de los Aliens. Entonces, ¿todo listo, todo preparado para que Alfonso Poncho Nieto ponga, ponga peso en el marcador? ¡Alfonso Poncho Nieto! ¡Poncho, poncho, no! ¡Antonio Monterre! ¡Saca esa pelota! Y esto le empieza a pintar de buena manera a perros a Fútbol Club. A ver, tengo que decirle algo, el recurso era bueno, era una buena idea. Estaba muy adelantado el arquero. No sé si era el momento, mi querido Sebastián. No lo veía de esa manera, lo tiene Menón. Ese es que le va a pegar, el buen Menón, contra Plátano. El equipo de Persa es que puede, en este caso, irse 2-0 o todavía 2-0. Menón, 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 para pegarle Menón. Vamos a ver qué es lo que hace Menón. ¡Gol! ¡De Menón Luis González! ¡Lo conseguí hasta con pirueta! ¡Increíble, Sebastián! Perfecto, la ejecución, rápido movimiento y cuando ingresa al área es cuando saca la magia. 2-0. Lo gana Persa para recortar la distancia. Entonces, Miguelito Rebollo, goleador de pieza a cabeza. Miguel Rebollo para el descuente de los aliens. ¡Miguel Rebollo, Miguel Rebollo! ¡Antonio Monterre! ¡Otra vez ahoga el grito de gol! ¡Esto se mantiene 2-0 para el cuadro, felino! Empieza a complicar para los aliens. Estamos teniendo un 2-0, vos lo dijiste, mi querido Sebastián. El siguiente puede ser vital para el equipo de Persa Fútbol Club. Esta victoria les abre muchas posibilidades, desde play-offs a cuartos hasta mundial. Es increíble, pero justamente esta victoria, el equipo de Persa la necesita más, la necesita el equipo de los aliens. Vamos a ver qué es lo que hace ahora sí, Juan José Peña. Ese que le va a pegar, le va a Cisneros. Le va a pegar Juan José Peña para pegarle... ¡Gol! 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 ¡Gol a Juan José Peña! ¡Logra notar el gol! ¡Tenemos 3-0 a favor del equipo de Persa Fútbol Club! Y el equipo de los aliens con Villaluz, que está obligado. Para mantenerse con vida los aliens con César Villaluz. Porcentaje perfecto para los persas. A ver qué sale de esto César Villaluz. Frente a frente a un parable Antón de Montarde. César Villaluz. ¡César Villaluz! ¡Gol! De parte a los aliens, todavía con vida. Ahora la responsabilidad recaerá sobre los persas Fútbol Club a través de Rafa Zid. Bueno, por ahora César Villaluz cumple con la tarea. ¡Ay, ay, ay! Me atrevo a decir que mala responsabilidad cae sobre Plátano, ¿eh? Me atrevo a decir Sebastián, ¿eh? Sí. Plátano que tiene que salir... Para los dos. Tiene que salir, sí, para ambos. Para ambos tiene... Hay mucha responsabilidad. Si no metes persas, gana. Si Plátano la ataja, todavía los aliens que siguen con vida. Rafa Zid para pegarle esa pelota. Rafa Zid con el pelón llurado. Lo termina alargando. Rafa Zid, Plátano que sale. ¡Eh! ¡Plátano, Plátano, 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 Plátano! ¡Todavía siguen vivos los aliens! ¡Qué manera de intervenir! Bien, con ambos guantes. ¡Qué bien apareció Oscar Plátano Medina! Y todavía con vida. Pero ahora la responsabilidad es para David, el Capitán Cabrera. De no concretar el... David, el Capitán Cabrera. Habrá entonces fiesta para Persa Fútbol Club. ¡Qué responsabilidad para Antonio Monterde! ¡David, el Capitán Cabrera! ¡David, Capitán Cabrera! ¡David, Capitán Cabrera! ¡Gol! 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 ¡De parte de los aliens! ¡No perdona, no falla! ¡David Cabrera! ¡A recortar distancia! ¡Y todo! ¡Todo! Casi vuelve a... ¡Ay, Sebastián! ¡Ay, Sebastián! Que me olvido que esto todavía no termina, Sebastián. Esto todavía puede ser para cualquiera, Sebastián. Sebastián, esto todavía puede ser para cualquiera, me estoy volviendo loco, eh. Le va a pegar Olmedo a esa pelota, a ese shootout. Y tiene mucha presión encima. ¡Vale, aquí, Plátano! Olmedo, 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 que sale rápido. ¡Hace la derecha, Olmedo! ¡Gol! 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 ¡De Persa, Fútbol Club! ¡Se llevan la victoria, Sebastián! ¡Es increíble! ¡Lo logra el equipo de Zayn! ¡Lo logra Persas! ¡Con esto! ¡Con este resultado mínimo se aseguran octavos! ¡Y también, en este caso, se van para el mundial! ¡Más para menos, una temporada que ha sido sumamente difícil, compleja de poder trabajar para los Persas! ¡Han tenido que atender, además, nuevos entrenadores! ¡Por lo tanto, mira, aquí la estadística y cómo terminamos hablando de que los Eliens con mayor porcentaje en cuanto a la efectividad o no de cara a la portería rival! ¡Hoy se ven ya con la amargura! ¡Andy Zayn, por supuesto, y todo su equipo! ¡Y además, la plantilla hoy festeja porque verdaderamente hoy han brindado resistencia, perseverancia y muchísima resiliencia para entonces tomar esos dos puntitos que le vienen de manera maravillosa, Marquitos! ¡Increíble! Bueno, hoy Persas saca la tarea y lo hace de forma dramática, pero efectiva. Mínimo, como lo dijimos hace un rato, tenían asegurados ya octavos, tenían que ganar como sea. Ahora también se aseguraron el mundial. Esa también era una victoria de cualquier manera por parte del equipo de Persa Fútbol Club. Lo hicieron muy bien, la verdad, el equipo de Persas. Persas ahora sí, como lo dijimos, clasificados al mundial directamente, señoras y señores, Persa Fútbol Club. Estaremos viendo justamente a Persas en el mundial. ¡Zayn, querido Zayn! ¡Felicitaciones Zayn! No solamente mundial, también octavos, ya también asegurados, pero me imagino el mundial ya también muy cerca del sentimiento Zayn. Me está festejando. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mi buen Zayn! ¡Felicitaciones por el mundial! ¡Mi buen Zayn! ¿Qué pasa con el humo? Muchas gracias, muchas gracias, la verdad. Agradecido con el señor Jesucristo, con el universo, con el cosmos por este resultado. Me habría gustado los tres puntos para estar en cuartos, pero bueno, estoy contento porque por lo menos estamos clasificados al mundial, ¡carajo! Y no solamente al mundial, también a octavos, al menos no solo a cuartos, pero a octavos también están ahí, mi querido Zayn. Claro que sí, claro que sí. A celebrar, a celebrar, grande. ¡Arriba Perú! ¡Vos lo dijiste Zayn! ¡Nos vemos en Perú! ¡Felicitaciones y nos vemos en breves momentos! ¡Nos vemos, chicos! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.